A poco menos de un mes para dar inicio con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en esta ciudad, Coatzacoalcos ya se encuentra completamente lista, aseguró el secretario de Turismo, Jaime Ruiz. La justa deportiva iniciará en esta ciudad a partir del 15 de noviembre con el triatlón, posteriormente del 20 al 24 será el levantamiento de pesas y del 27 al 29 de ese mismo mes será lo propio en el Carat. Al respecto destacó que para brindar un mejor servicio tanto a los atletas como a los visitantes, se sigue capacitando el sector hotelero y restaurantero, principalmente en la atención a comensales y el manejo integral del servicio. Con imágenes de Juan Sánchez, reportó para Horizonte Digital, Jair Blanquette.